... Tal como se podía esperar, se agotaron las entradas para la final de la Copa Sudamericana que jugará a Universidad de Chile, pero varios hinchas azules terminaron llorando al no conseguir un ticket. Además, un grupo de socios afectados por un grave error en la venta apedrearon una oficina de azul a azul que está ubicada en Providencia. Feria Mix y la administración del Club Deportivo se están culpando mutuamente por las fallas de este proceso. Es así, así, no vale nada, mira, eso fue. No vale nada. Decepción hasta las lágrimas. La indignación de estos hinchas, socios de la Universidad de Chile, no se hizo esperar cuando por la tarde supieron que las entradas de galería destinadas a estos miembros del club, estas otras imágenes corresponden a los hinchas que compraron entradas para la Galería Norte, algunos desde el miércoles que pernoctaban en las afueras del estadio. Por eso, de madrugada, la Intendencia decidió darles un cartón con un número que les aseguraba uno de los boletos y los hizo entrar dentro del recinto hasta el inicio de la venta de los tickets. Sin embargo, muchos denunciaron que no fue respetado el orden de llegada y culparon a los organizadores por una pésima planificación. Anoche fue caótico, atropello, la gente corrió, mujeres cayendo, nos hicieron dormir y despertamos y estábamos todos encerrados y después entraron los pacos pegándole a todo el mundo. Tenían 9.000 y ya salí. O sea, tampoco se respetaron los números. Tampoco, porque los carabineros dijeron, todos salen, dijeron los carabineros, y yo como tenía 9.000 me metí y como te digo, yo te repito, la gente que tiene números 100, 40, todavía está dentro y no puede salir. No parece hasta el frente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadio! 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 Cómo van a echar... 10.000 bonos por ahí, ¿no? Esa agua se presta para que nos ponga una avalancha de gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!